Muy buenas chicos, bienvenidos a otro nuevo vídeo y bueno, si queréis ver más vídeos de mercado, si queréis ver también un vídeo de tips para prepararos con el evento de los One to Watch, cosas que tenéis que hacer, pues dejar un like en este vídeo y si llegamos a los... venga va, 500 likes, los subiremos antes de que lleguen los One to Watch. ¿Quieres multiplicar tus monedas de FIFA y poder conseguir el mejor equipo posible? En el grupo Premium tenemos un equipo de trades profesionales que publican picks a diario adaptados a todo tipo de presupuestos. No lo dejes para el último momento, cuanto más tardes en entrar, menos monedas vas a conseguir. Toda la info está en la descripción. Y si no te lo puedes permitir, puedes entrar gratis al grupo de tradeos que tenemos con los suscriptores de Twitch, si te suscribes con el Prime. Teniendo en cuenta que te sale gratis, ¡está de lujo! Y si necesitas monedas con urgencia, las tendrás en cuestión de minutos en un 7 buy, además de ahorrarte un 5% de descuento usando el código NICO. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuevo y vamos a hablar de lo que ha pasado hoy. Ya está el juego completo, ya salió el juego completo, sobre todo para la gente que tenía el acceso anticipado, los cuatro días antes, es decir, la edición Ultimate. Los que vais a compraros el juego en físico o os vais a coger la edición estándar, pues tenéis que esperaros al viernes, que justo coincide con la salida de las One to Watch. Y ya hablaremos de qué podría pasar durante esas fechas con la salida de las One to Watch. Pero bueno, hablemos de lo que ha pasado ayer. Ayer, si os dais cuenta, hemos comentado que iba a producirse un bajón de mercado. Un bajón bastante rápido. En cuanto la gente consiguiera los FIFA Points y abriera los sobres y consiguiera monedas y liquidez, es decir, poder adquisitivo, iban a empezar a comprar cartas y las cartas iban a empezar a subir. Eso más también la especulación con los traders. O sea, se han juntado dos cosas. Entonces, evidentemente, en ese caso el mercado ha subido. Había que aprovechar el pánico, habría que aprovechar las gangas y habría que aprovechar para revender. Entonces, bueno, vamos a poner algunos ejemplos de casos así extremos de subida de mercado y vamos a poner, por ejemplo, a Haaland. Fijaros en una cosita. Y es que Haaland, por ejemplo, antes del pánico, es decir, en el pánico, mejor dicho, se puso en 75.000 monedas y de repente lo vemos en 96.000 monedas. Es decir, hubo un efecto rebote bastante grande. En Xbox, por ejemplo, Haaland en el pánico se puso en 90.000 monedas, ¿vale? 93.000 monedas y ahora está a 116.000 monedas. Entonces, me extraña un poco que en Xbox esté más caro Haaland que en Play. Es un poquillo raro eso, pero sí, está más carillo en Xbox, no sé por qué. Pero bueno, lo dicho, Haaland ha subido porque el mercado entero ha subido. Ha subido todas las cartas. No solo porque Haaland es especial y haya subido, no. Es que todas las cartas en general han subido. No una en específico. La mayoría de las cartas así metan en plan 50.000, 100.000 monedas. Entre 50.000 y 200.000 monedas han subido un montón ese tipo de cartas. Las que están por debajo de 30.000 han caído. Y os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos a Sanjus que en ese caso no ha subido. Fijaos que Sanjus estaba en 13.000 monedas, 15.000. Creo que Sanjus estaba más caro. Estaba en 16.000, 20.000 como veis. Y está ahora mismo en 14.000. De hecho, ha podido pillarse incluso en 12.000 monedas. Si lo pillas, empuja y buscas bien, en 12.000 monedas lo puedes comprar. Entonces Sanjus ha bajado. Cartas que tienen muy poca media y están saliendo mucho en sobres, evidentemente, acaban cayendo. Es una media 76. Por mucho ritmo que tengas, una media 76. Sigue siendo caro para ser una media 76. Luego seguimos teniendo a Renato extinto. Se está resistiendo bastante y cada minuto que pasa hay cientos y cientos de Renatos más esperando para ser vendidos. Así que ojo con eso. Ojo con eso porque en Xbox, si os fijáis, no está extinto. Y eso que vimos que Halland estaba más caro. Entonces es un poco raro. Lo que no entiendo es eso de que por qué en Xbox es más barato Renato no está extinto. Si realmente es una carta que va a valer tanto, 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 en Xbox no estaría tan barato. Está lejos de estar extinto. Está en 19.000 monedas, por ejemplo. Entonces es un poco raro el caso de Renato. 27.500. Hay demasiada especulación en Play por lo que veo con cartas como Renato. Con los extintos. Luego tenemos a Hakimi que también ha subido y está extinto también porque se especula que va a salir One to Watch. Eso sí, como Hakimi este viernes no salga One to Watch, se viene pánico. Se viene pánico porque va a haber mucha apertura de sobres, bla, 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 bla. Pero ojo, porque ya están empezando a especular con Hakimi y está en 120.000 monedas. Ahora bien, este no debería ser su precio. Hakimi debería costar, diría que 70.000 monedas a lo sumo. Hakimi, pero como se está especulando mucho con él, pues 120.000 monedas. Está muy caro por eso. Porque va a ser una carta bloqueada, va a salir One to Watch y todo eso. Entonces quiero dejaros clara una cosa. ¿Qué es lo que ha pasado? El mercado ha subido en ese tipo de cartas. ¿Por qué? Porque han entrado FIFA Points en el mercado. En todas las cuentas edición Ultimate. Y ha habido muchísima gente que ha aprovechado el descuento para pillar la edición Ultimate. Entonces como mucha gente ha tenido FIFA Points, ha abierto los FIFA Points inmediatamente. Y con las monedas recaudadas con los FIFA Points se ha empezado a fichar. Entonces se han fichado todos los jugadores. Y ha subido. Es que es simplemente eso. No tiene más. Y eso es motivado también por la especulación. Porque muchos se ponen ahí a decir, hay que comprar ahí, hay que comprar ahí, hay que comprar ahí. Y claro. Yo siempre lo digo, chicos. Hay que comprar en los puntos bajos. Nunca intentar comprar en un punto alto porque luego pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa y le estás comprando las cartas a otros inversores. Entonces ojo con eso. Porque realmente no estás comprando cartas a alguien que haya sacado esa carta. Sino estás comprando la carta de la que otra persona ha invertido. Así que mucho ojo con eso. Con comprar las cartas en el punto más alto. Evitar comprar eso. Ahora bien. Dentro entra la pregunta de... Oye Nico. Me ha tocado este. Me ha tocado con D. Me ha tocado cualquier carta. Carta chetada que vale muchas monedas. Que te han dado gratis por la cara y me estás preguntando que si venderla o no. Primero. ¿La vas a usar? No la vendas. ¿Que no la vas a usar? Véndela. Ya está. Ahora. Según me preguntáis. ¿Cuándo lo vendo? Lo quieres vender, ¿verdad? ¿Cuándo vendo esa carta? Muy bien. Tienes que buscar el máximo en la gráfica. Tienes que intentar que se acerque ese precio. O si no se acerca ese precio, igualmente intenta listarlo. No le vas a perder nada. Te ha tocado gratis. No te ha costado nada de moneda. Entonces, si te ha tocado, por ejemplo, un Dembélé. Un Dembélé mismo. Vemos la gráfica de Dembélé. Y Dembélé, mirad. 47.000 monedas estaba. 47.000 monedas estaba Dembélé. En el Panic Cell. Está en 66.000 monedas. Pues evidentemente, si tú ves a Dembélé, no lo vendas a 40.000 o a 50.000. Lo puedes vender ahora mismo bastante bien. Lo estás vendiendo en 68.000 monedas. Peor habría sido venderlo en 47.000. Entonces, si te toca un Dembélé o algo así, pues... En vez de venderlo a 68.000 monedas, lo puedes incluso intentar vender un poco más caro. Pero con Dembélé pasó algo extraño porque de repente subió como 20.000 monedas por la cara. Y eso que estaba más barato. De hecho, Dembélé está en su máximo histórico. Bueno, máximo histórico pasando unos pocos días, pero está en su máximo histórico. Hay más oferta de cartas de Dembélé, pero está más caro. ¿Por qué? Porque hay mucha inversión con Dembélé, por ejemplo. También de que es muy chetado. 5 y 5, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, las cartas que han bajado son las más baratas. Por ejemplo, Malen estaba chetadillo. 5.000 monedas, pero ahora tiene carta casi descarte. Ese tipo de cartas son las que han caído bastante de precio. Foden no sé yo si ha bajado. Creo que Foden no se ha mantenido porque Foden es dentro de lo meta barato. Pero luego cartas como Embrekan se mantienen. Embrekan ha subido bastante por lo que veo. Embrekan estaba en 17.000. 16.000 ha subido 10.000 monedas. Una barbaridad. Para ser una carta de 16.000 monedas ha subido bastante. Pero luego cartas como Richarlison, pues como veis, han bajado. Este tipo de cartas han caído porque salen más en sobres. Entonces, ¿por qué Richarlison siendo media 82 está más barato que Embrekan o Sanjus que es media 76? Muy sencillo. Porque ese tipo de cartas tienen menos probabilidad. Ya que la probabilidad se erige en los precios. Si una carta está cara, sale menos en sobres que una carta que es más barata. Aunque tenga menos media o más media. La probabilidad va por precio y no por media. Es un filtro oculto que hay en tema de la probabilidad. Tenéis que tenerlo en cuenta. Empieza la probabilidad por la media, pero dentro de la media tiene más probabilidad que te toque un... Pues no sé. Chiesa que un Valverde. Chiesa lo tienes por 16.000 y Valverde lo tienes por 43.000. Pues es más probable que te toque un Chiesa. Y es más probable también que te toque un Malen o que te toque un... Yo qué sé. Hummels que que te toque un Lacroix, por ejemplo. Así que tenedlo en cuenta eso a la hora de abrir sobres y las probabilidades de los sobres. Y bueno, luego con los Ifs, pues se mantienen al mismo precio. Vinicius creo que subió. Creo que subió un poquillo. Sí, Vinicius subió... En Xbox se está inflando bastante. En Xbox Vinicius se está inflando bastante. Estaba en 120.000 monedas Vinicius en Xbox y está ahora en 155.000. En Play no se ha inflao tanto, se mantuvo, pero en Xbox se está inflando bastante. Ojo con eso. Muy raro lo que está pasando en Xbox con algunas cartas. Me parece un poco raro. Porque luego ves a Renato con todo el hype que tiene y es que está tirado de precio en Xbox. Pero luego ves otras cartas que están más infladas de lo normal. De hecho, lo normal de Vinicius si estaba en 120.000 es que se pusiera en 135.000. No, 160.000. Entonces ahí algo raro está pasando en Xbox. Que no puedo comprender ahora mismo. Pero como veis, chicos, lo tuvimos el mercado en 80 puntos. Veis, muy bajo. Y creo que incluso lo tuvimos más bajo aún. De 80 puntos. Lo tuvimos, sí, en 80 puntos. Y ha llegado a subir a 89 puntos. Vale, para que veáis que es 9 puntos de rebote. O sea, que es bastante. Y nada, chicos, espero que os haya quedado claro. Se viene próximo Panic Cell. Sí, tendremos más pánico. Tendremos más caídas de mercado. Sí, no os preocupéis. Habrá más oportunidades de compra. Depende del contenido también que tengamos en el juego. Así que habrá que ver cómo se comporta todo. Y veremos también con los One to Watch si es un buen evento. Tienen mucha oferta de cartas. Si hay mucho hype por los One to Watch. Porque eso puede reventar el mercado. Porque van a ser los mejores One to Watch de la historia. Ya hablaremos de eso. Ya lo estudiaremos a lo largo de la semana. Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.